Cuba, y en el mundo entero, se va y la rumba, ¡Fuea! No fuiste a la rumba, y si no fuiste, perdiste, no te acabas tú, no te acabas tú, ¡Fue a hacerle, no te acabas tú, pero que más no te importa, es que tú la tuya eres, ¡Fue a hacerle, no te acabas tú, ¡Fue a hacerle, no te acabas tú, ¡Fue a hacerle, no te acabas tú! ¡Fue a hacerle, no te acabas tú, 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 ¡F